Esa es... Ey, así es que pasábamos, la corta balón, huevito Ah pues Ey, ojo con el lane Jorreli, ojo con el vale ese Lo tienes a mucha distancia Y la gana a un melón de tranquilazos duro Aguanta, no se ve esto Aaaaaa Bruto, bruto No, 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 no Pero no, no, que Yo soy el delantero ¿Quién es el que tiene que esperar el balón ahí donde estoy yo? Ya, 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 entonces ya listo Ahora la culpa es mía porque el balón te quedó a ti Perro malparido, madre Pero si te dije que te esperara ¿Qué? Te estoy diciendo Espérate, espérate que me estoy echando para atrás Y no jodas, eh, cola Bueno, tu perrito, puta madre Es la que se... No, la tuya, la zorra esa Esa, la malparada La perra, la perra No es nada Lo hace el alma La hermana, verdad, la chupona Esa es la perri, es la huestina de tu hermana también Es la lumbia Jajaja Y Oye Jajaja Gracias.